Hoy en la Historia Patria 9 de junio de 1897 En el año 1886, el gobierno de Nicaragua presentó un reclamo de límites contra Costa Rica alegando que el Tratado Caña Jerez de 1858 no había definido el límite en Abadía de Grey Town en la desembocadura del río San Juan. Por tanto, a partir de la margen norte del río Taura, según Nicaragua, todo pertenecía a esa nación. El caso fue arbitrado por el presidente Glover Cleveland, llamado Laudo Cleveland, designando como supervisor al jefe de ingenieros del ejército de Estados Unidos, general ingeniero Edward Porter Alexander, quien era un héroe de guerra. En un día como hoy, los ingenieros costarricenses Luis Matamoros y Lucas Fernández presentaron el informe técnico al general Alexander, demostrando sin lugar a dudas que sí existía el límite desde Punta Castilla hasta el río Colorado en la bahía de Grey Town. El presidente Cleveland aceptó el alegato avalado por el árbitro ingeniero. 113 años después de terminado el conflicto, de nuevo Nicaragua reclamó la isla Portillos en el año 2010 con idéntico reclamo negativo.